Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar un nuevo capítulo de la serie La Verdad, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de la serie de Telecinco La Verdad, concretamente vamos a analizar el capítulo que se estrenó hace dos días, el pasado 4 de junio, que se trata del tercer capítulo de la serie. Vamos como siempre con un breve resumen y después con la crítica y valoración. En el tercer capítulo de la serie, Lalo continúa detenido por estar implicado en la desaparición de Paula García por el móvil encontrado en el coche en el que estaba y por la acusación de la propia Paula de abusar de ella y de saber dónde se encontraba. Su defensa por parte del periódico recae en Laura, la novia de Marcos. Lalo consigue salir de la comisaría e intenta averiguar qué ha ocurrido, aunque sospecha que Paula está detrás de todo, por lo que decide dejar el caso de Paula y dejarle claro a Marcos que la joven no es Paula García. Marcos decide seguirle el juego a Paula para ganarse su confianza y que confíe en él, pero a lo mejor está jugando demasiado y puede perder el control. Lidia decide llevarse a Paula de compras al centro después de un mal encuentro con los amigos de Tony. Un hombre enviado por Luis la amenaza y ella sale corriendo. Luis no está dispuesto a que Paula la arruine la vida. La investigación de la desaparición de Paula llega hasta una cárcel de Madrid, donde un hombre podría ser el que se encargara de comprarla y venderla, que resulta además ser la misma persona a la que Sara, Paula, llamó al final del primer capítulo. Bueno, vamos a analizar exactamente qué es lo que ha ocurrido en este tercer capítulo de La Verdad. Lo primero, muchísimas gracias por el apoyo que le disteis al análisis de la semana pasada. Juraría que son más de 240 visualizaciones, así que muchísimas gracias y espero que igualmente le deis muchísimo cariño a este vídeo o más con vuestras visitas y con vuestros likes. El capítulo fue en esta ocasión tercera opción de la noche, por detrás de Masterchef y de allí abajo, se quedó muy cerquita de allí abajo, así que esperemos que la audiencia vaya remontando en las próximas semanas. La trama de Lalo yo creo que ha cambiado mucho en estos tres primeros capítulos. Comenzó de ser un periodista completamente arruinado, a ser el centro de la noticia, a directamente dejar el caso porque ve que poco a poco le está comenzando a destrozar la vida. Creo que Marcos no sabe exactamente lo que está haciendo, creo que está jugando con fuego con el tema de Paula y creo que va a comenzar a sentir algo fuerte por ella y eso va a arruinar seguramente su relación con Laura. Hemos visto una trama que termina este primer capítulo, pero que yo creo que va a ser muy importante, que es en este caso el joven que sale directamente de prisión, que es el novio de Sara, que es Paula García, bueno, la que se está haciendo pasar por Paula García y por lo que hemos visto en el avance. Va a ser bastante interesante cómo va a derivar esta trama y si finalmente alguien va a descubrir que no es Paula García. Creo que este capítulo ha sido bueno, aunque la mayor parte del capítulo ha sido un poquito como de transición, aunque hay algunas tramas que se han cerrado, que se han abierto y en general ha estado bastante interesante. Al menos el capítulo te mantiene en intriga, te mantiene en suspense y te dan ganas de seguir viendo la serie, que es lo más importante, que te mantiene todavía enganchado. A este capítulo yo le pondría un 7,7 sobre 10. Me ha parecido un capítulo bastante bueno, bastante entretenido y tengo muchísimas ganas de ver el cuarto capítulo de la verdad, sin duda. Si vosotros habéis visto este tercer capítulo de la verdad, nos podéis dejar vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios y podéis votarlo si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros nos vemos la semana que viene aquí en Playgame con un nuevo análisis series de la verdad. ¿Qué tienes que hacer como siempre para no perdértelo? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial playgameyt.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook. En el canal tienes el análisis de los dos primeros capítulos de la verdad, que seguramente os los habré dejado por aquí arriba, por si queréis pasar y echarles un vistazo, o si acaso los habéis visto y queréis volver a verlos. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos. Chao chicos. Chao chicos. Gracias.